De Digo, en las primeras que me enteré en español Presta acá Negra, ven Ven por mí Ven por mí Cuando siento tu lengua, empiezo a temblar Y la mueves más fuerte, no sé qué va a pasar Ay, mi vida, no seas, no seas así Si le sigue chupando, no sé qué va a hacer de mí Bájame, ay, Lolita Presta acá Bájame, ay, Lolita No te hagas derrobar Bájame, mami, Lolita Presta acá Bájame, mami, Lolita No te hagas derrobar Presta acá Negra, ven Ven por mí Ven por mí Ven por mí La фильма No me